Muy buenas a todos, soy Comandos y hoy os voy a enseñar cómo hacer una contraseña de ítems, sin mods ni sin nada. Primero voy a empezar diciendo que me ha gustado la skin de por defecto, ya que le he echado un poco de menos y quería dérmela. Que además, no sé si os habéis dado cuenta, los que tienen Minecraft Premium, que una vez puesta vuestra skin, ¿cómo volvéis a ponerla de por defecto? No lo habéis pensado. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Encontrarla por ahí puede, pero es un poco complicado, a mí me ha costado encontrarla esta. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El sistema de contraseña por ítem, que es el que vais a ver en la 1.5, o a partir de la 1.5, es un sistema muy sencillo y muy bueno a la vez. Como veis, este es el circuito que tiene, efectivamente, ya que va a necesitar, para hacer lo mínimo, dos hoppers, dos comparadores, dos repetidores, redstone y dos endorsales de redstone. No va a necesitar, precisamente, casi nada más, pero esto es lo básico. ¿Cómo funciona este sistema? Pues es muy fácil, digamos, a ver, voy a tirar algo para que me lo coja, y si es el ítem que he puesto, lo cogerá y se abre la puerta. Esto no es la contraseña, como veis está aquí dentro, no se mueve, y nada, de esa forma cualquier ítem que tira que no sea correcto no se va a abrir. En cambio, si cojo el correcto, que sería, por ejemplo, este, lo coge y se abre la puerta. Paso perfectamente y luego para volver a cerrarla, pues cojo el cofre donde está el TNT, me lo llevo, y ya está, y se cierra. Así de fácil se hace una puerta, o como queráis, o cualquier uso que le podáis dar, de contraseña por ítem. Y bueno, más o menos os explico de qué va. En el segundo hopper, como veis, tenéis todos los huecos llenos de TNT. Es decir, no puedo coger otra cosa que no sea el TNT. Cuando elijamos nuestra contraseña, vamos a tener que rellenar todos estos huecos de lo que vamos a querer que sea la contraseña. Si por ejemplo es diamante, todo esto será de diamante, y luego esto, que es importante, 18 de diamante o de lo que queramos. La contraseña, eso tiene que ser, contraseña de la contraseña de la contraseña, y 18 de la misma contraseña. De forma que solo puedo coger la contraseña. Si hay algo que no es la contraseña, no lo coge, y por lo tanto no cuenta, y no sale la puerta. En cambio, si es la contraseña, pues lo coge, se suma 19, y como veis, aquí el comparator da 1 de energía. A partir de los 19 da 2, por lo tanto se activaría el resto del circuito. Y lo que haría sería pasar automáticamente aquí la contraseña, de forma que la podamos recuperar y dejar de pasar más. Lo que hará, pues, será activar esta antorcha de aquí, y digamos, parará el hopper. Como veis, el hopper cuando tiene energía no pasa ítems. Por eso, cuando hay uno más que sobra, que sería la contraseña, lo pararía. Y por eso se podría recoger. Y luego, a partir de ahí, el otro comparator serviría para detectar lo lleno que está el power. En lo normal estaría vacío. Bueno, si le metéis la contraseña, que sería la que pasaría, esto se activaría, emitiría electricidad, suficiente como para abrir esta puerta. Y ya está. Luego, al quitarlo, la cerraría ya que no habría energía para avanzar la vista. Como veis, esto se hace así, con invertidores, muy sencillo. Y no es nada complicado. Después de esto, esto es el circuito principal. Voy a poner que se abriría, para que no moleste esto. Y digamos, después de esto, así quedaría de forma detallada. Este sería el ejemplo 1. Aquí sería para tirar la llave. Como veis, la vuelvo a cerrar, no se podría pasar de otra forma. Y cogemos y tiramos esto. Si es eso la llave, pues, no lo es y no se abre la puerta. En cambio, si es esto, se abre. Pasamos perfectamente, recogemos la llave y se cierra. Así no puede pasar nadie más y estaríamos dentro de nuestra casa o lo que queramos hacer. Esto se puede ocultar, depende de cómo lo hagáis, pero he hecho así para que se vea el circuito, ya que es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia entre estos dos, simplemente que aquí hay paredes y está decorado. Y luego, para salir, pues, simplemente un botón y se sale perfectamente. Así de sencillo es esto. Como veis, hay varios modelos con varios diseños. Os lo podéis poner de cualquier forma. Es muy simple, no hay complicación para nada. Es muy fácil de hacer, al final todo el mundo lo va a saber. Y este, por ejemplo, es el ejemplo 2. Que simplemente muevo la puerta y está como en la esquina. Cojo, tiro la contraseña y me la abre. En cambio, la recojo al instante, ya que está justo aquí al lado, y se cierra. Y para salir, pues, lo mismo, usando la puerta. Aquí está el circuito, que lleva ahí abajo. No es nada complicado, es lo mismo que antes. Y simplemente usando el mismo patrón que habéis hecho en ese, en el circuito principal, lo conseguís. Es muy sencillo. Después de eso, tenemos otro ejemplo. El ejemplo número 4. Un pasillo 3x3. Aquí podéis hacer una puerta 3x3. Yo he hecho dos fotos para hacerlo más rápido. Cogemos y nos encontramos esto. Pues nada, metemos la contraseña. Esa es, esa no es, o sí que es, aparte de que sí que es, o había un pequeño de la, se abre. Si no es esa, se queda igual. Y luego vamos por aquí, y la recogemos. Así de sencillo es. Luego, para volver atrás, aquí no lo he puesto, pero también se puede hacer, sería poner un botón, una palanca, otra vez la misma contraseña, o sea, con el circuito al revés, que también se puede perfectamente. Y uno de mis ejemplos favoritos, que esto ya tiene que ser un poco épico, aunque en verdad, si lo piensas, es más de lo mismo, simplemente es una forma de abrirlo. Digamos la contraseña, escondida en una cueva. Imaginaos que estáis aquí en una cueva normal y corriente, bajáis, bajáis, y esto es una cueva normal y corriente. ¿Qué pasa con esto? Pues se sigue perfecto para esconderse. ¿Dónde podéis esconder el hopper? Pues podéis romper un bloque y ponerlo ahí, perfectamente. En plan, lo pones ahí, o lo pones aquí abajo. En mi caso, yo lo que he cogido, lo he puesto aquí. Mejor hay que estar debajo de esta lava. Voy a quitar la lluvia, porque siempre, siempre molesta. No sé por qué, esto es uno de los pocos vídeos que tengo, que no he hecho la máquina del tiempo. Yo no he hecho siempre tener un botón, pongo el tiempo perfecto y no molesta ni lluvia, ni noche, ni nada. Y esto, digamos, aquí está el hopper. Sería darle un botón derecho y metemos la contraseña. Lo coge, y si es eso, se abre la puerta. Aquí tendríais vuestra puerta al escondite, o lo que queráis. La recogéis, y se cierra. Y luego para salir, pues siempre hay un botón, se sale, y ya está. Y así de sencillo es usar los ítems de contraseña. Simplemente con dos comparadores, hoppers, y ya está. Principalmente son los comparadores los que hacen todo. El hopper lo único que hace es mover cosas, como su función principal. Y ya está. No es muy difícil de hacer, es muy sencillo. Todo el mundo va a acabar sabiendo esto. Y esto se puede usar tanto para puertas, como para máquinas, como para mafas de aventura. Y bueno, así de simple es. Este es el circuito básico. Y si tenéis esto, pues ya lo entéis claramente. Lo enseño otra vez. Aquí está el hopper. Aquí está el baúl, el comparator. Dos de resto, importante. Luego el repetidor para la palanca, la antorcha que hay ahí abajo. Otro comparator. Repetidor. Reston, antorcha. Y antorcha para la puerta, lo que queráis abrir con esto. Este circuito de aquí simplemente es para lo que queráis hacer con la contraseña ya en el baúl. Y bueno, para terminar voy a meter un nuevo diseño que he enseñado un amigo mío, Adriatus. Algunos lo conoceréis. Y es, digamos, hacer unos campos, unos cultivos más realistas. Es un sistema de riego automático, como veis. Que digamos, esto sería el río. Y aquí está la compuerta. La compuerta lo lleva directamente a los campos. Lo que haría que se riegue en el día. Ya que el día es cuando crece y todo eso. Esto lo podéis hacer de decoración o para hacer un cultivo más realista. O para lo que queráis. Pero queda muy bien. Lo podéis agarrar tanto como queráis. Ya que este es la... Le digo, vamos a ver el canal. Y simplemente, como veis, es también muy simple. Solamente es usando un... Detector solar. No, sí. Un detector solar, un sensor de luz. El circuito, como vais a ver, es aquí. Es muy simple además. No tiene complicación. Y como veis... Voy a parar esto un momento. Vale, nada sirve. Como veis, aquí está el pistón de la compuerta. Y aquí está el sensor de luz. ¿Qué pasa? El sensor de luz, cuando hay luz, pues hace energía, lógicamente. Aquí está el repetidor que da este bloque para invertir la señal. Y este otro restón da el pistón para activarlo o desactivarlo. Cuando hay luz, el pistón está desactivado. Es decir, la compuerta está abierta y el agua fluye. Cuando no hay luz, esto está activado. De forma que la compuerta esté activada y no pasa el agua. De forma que, como veis, voy a poner que sea de noche y de día. Tiene ser 90.000. Se pasa de noche y se cierra la compuerta. De forma que los campos se secan porque ya dejan pasar el agua. Y digamos que da simplemente el cultivo. De noche de normal, si lo estuviese expuesto, no hay luz y por lo tanto no crece. Como la vida real. Pero, digamos, esto es un sistema realista, decorativo y cualquier uso. Y si pongo de día, pues al ver que hay luz, recibe la señal y abre el canal. Para que los campos se abrién, se vuelvan a nutrir, crezcan y que sea todo más guay y mejor. Un sistema bastante nuevo, muy innovador. Que, bueno, innovador, que se podía hacer antes con un sistema solar normal y corriente. Pero ahora se puede resumir todo en un bloque de forma muy simple. Esto queda muy guay, como veis. Y puede ser perfecto para lo que queráis. Decoración, cultivo, realismo, de todo. Y bueno, aquí tenéis contraseñas con ítem, campos de riego automático y ya está. Espero que esté todo claro en este tutorial y si tenéis alguna duda podéis decírmelo. Yo estaré encantado de resolverla. Esto es muy sencillo, creo que lo he explicado bien. Los circuitos que hagáis a partir de las puertas más avanzadas son distintos. Pero ya os digo que mientras sigáis el mismo patrón, lo conseguiréis. Y nada, me despido y hasta luego. Nota importante. Estas máquinas han sido hechas en la snapshot. De forma que en la 1.5 oficial ya están disponibles. Mientras tanto no están disponibles. Y solamente se puede conseguir gracias a mods. Gracias.